Hola Minerva y todos los espectadores, hoy os he preparado un programa un poquito especial, vamos a hacer una miscelánea de diferentes exposiciones y proyectos que se pueden visitar también estos días, así que vamos a probar esa fórmula a ver cómo funciona. Vamos a ir recorriendo algunas exposiciones y además vamos a conocer también a sus protagonistas, desde Agustín Sirisuelo, María Ángeles Aguilera, Ana Beltrán y Juan López serán los protagonistas de esta primera edición. Así que, ¿qué os parece? Vamos a conocer ya a todos ellos. Hola a todos, estamos en el Centro Cultural Melchor Zapata de Benicassin, que este jueves a las 8 de la tarde abre sus puertas con el artista, escultor de Bechí, Agustín Sirisuelo, que está dando, como veis, los últimos retoques a su exposición, aquí lo veis controlando y perfilando cada detalle. Bueno, si queréis, para poder abrir boca, vamos a ver una entrevista que le hicimos en su propio taller en el estudio. que Agustín tiene en el municipio castellón en Sedebechí, para conocer todos los detalles de este proyecto tan especial, que muy pronto podrán ver vecinos y visitantes que se acerquen aquí a Benicassin. Así que, os dejo con la entrevista a Agustín Sirisuelo. La teoría de las obras están hechas realizadas con transferencia de fotografía digital sobre, contra chapada de madera, y lo que hago básicamente es, antes, con los proyectos anteriores, trabajaba la impresión directa de fotografía sobre, contra chapada de madera, pero la transferencia lo que aporta es un trabajo mucho más artesanal, mucho más manual, mucho más estar en contacto directo con la obra. El resultado no es, nosotros lo conseguimos de una forma fotográfica, de gran calidad, pero no es ese resultado industrial, sino es un resultado artesanal, manual, donde cada uno de los fragmentos que se van incorporando a la imagen y a la composición tienen que ser tratados de forma individual, donde al final todo case y todo cree una misma imagen. Al final, básicamente es coger impresión sobre papel, pegarla sobre madera, retirar el papel y que se quede la tinta en la madera. Es un proceso artesanal que te permite también, es un proceso muy cercano a lo pictórico, que verse entre diferentes límites, entre lo que es la fotografía, lo que es la pintura, lo que es la estampación, entonces lo que te permite es un alto grado de experimentación, que a mí por lo menos lo que me interesa es poder experimentar sobre aquellas imágenes que yo hago y poderles darles diferentes tratamientos formales, diferentes aspectos que huimos un poco de esa industrialización de la imagen, de tener la imagen preparada digitalmente, llevarla a un lugar que me la impriman, entonces entre unas cosas y otras yo pierdes el proceso, el proceso de trabajo. Ya que a mí lo que me interesa personalmente es estar encima del proceso del trabajo, estar en esos procedimientos, aunque la imagen sea imperfecta, pero luego darle unos tratamientos para llevar a la máxima perfección. Y al final es un poco una investigación plástica, y me interesa mucho la investigación plástica en el arte, por toda mi formación escultórica y pictórica en el mundo del arte. Una exposición. Y aquí, estos fueron los primeros dibujos que hice de esta serie, es un poco sobre lo que, cuando vamos caminando por la montaña, nos encontramos muchas montañas de ramas, que los forestales o las brigadas hacen limpiezas y los apartan. Y eso denota una acción humana en la transformación del paisaje, coger unas ramas que hay en unos sitios y llevarlas a otros y amontonarlas. O a veces también que se cae un árbol y hay que limpiar esa zona. Entonces, esta serie se llama Gestos orgánicos. Está trabajada sobre descontextualizar un fragmento muy pequeño de un detalle de esos montones o de esas ramas y convertirlos en gestos. Realmente es figurativa cuando te acercas, ves y es figurativa la obra, pero cuando te alejas simplemente ves una composición. Entonces, es entre esa abstracción y figuración, entre esos gestos sutiles de la abstracción. Y me interesa mucho eso, cómo la naturaleza crea arte en sí mismo, crea composiciones de una forma aleatoria y prácticamente banal. Cuando lo descontextualizas de esa naturaleza y lo llevas en otro marco de representación, adquieren otras cualidades. Estas piezas parten de proyectos de relación de aspectos y es un poco cómo nos relacionamos visualmente con la imagen actualmente. Estas piezas tienen un formato similar a mi móvil, a la pantalla de mi teléfono, y se relacionan un poco como en una red social o en una... Cómo vamos pasando las imágenes, ¿no? Cómo una imagen se superpone a la otra, la imagen se va en corriente de un lado hacia otro, cuando vemos diferentes detalles. Entonces, es un poco entre la imagen que es y diferentes formas de representación de una misma imagen, es una reflexión que me lleva a congelar la imagen en momentos muy determinados, y reflexionar sobre algo muy concreto de la imagen contemporánea. Son imágenes todas realizadas alrededor de mi lugar de residencia durante la pandemia, cuando estábamos confinados completamente, y entonces es un poco cómo nos relacionamos con mi contexto, con mi espacio más inmediato, desde que hay, desde espacios más antiguos, como pueden ser esas montañas o lugares que tenían un cultivo, que anteriormente tenían un cultivo y actualmente están abandonadas, con espacios postindustrializados, como puede ser este lugar donde antiguamente había una fábrica de azulejos y se queda el escombro del azulejo. Un poco esa relación de un mismo paisaje con diferentes capas de lectura. ...el proyecto de montañas de escombros de la ciudad de Berlín, y aquí es un poco contraponer esa imagen, que es una imagen digital y impresa, un color de la madera, con transferencia fotográfica de escombros encima. Entonces, cómo se muestran diferentes capas de memoria, cómo el Baslalupio, una imagen de Javel en el fondo, una otra imagen, y cómo hay dos paisajes en una misma representación, cuando son en el mismo paisaje también. Es un poco entre lo que vemos y lo que se esconde del paisaje. Esto, por ejemplo, son de una pista forestal, diferentes fotografías de un mismo trayecto en la misma pista forestal, y entonces las pistas forestal hacen como cortes que deja ver la naturaleza en su interior. Y es un poco como la representación de un paisaje en sección. En sección es cuando cortan... Me gusta mucho utilizar esas referencias entre lo formal y la forma de representación. Me interesa mucho... Y es un poco como dejar ver el interior del paisaje, aquello que normalmente vemos en la superficie y es lo que está dentro. Y un poco la reflexión es cómo la transformación del paisaje nos deja ver otras formas de paisaje. ¿Esta pieza también...? Sí, o estará esta o estará la otra del último proyecto, que formalmente es el mismo formato, el mismo tamaño. Y un poco es, en este tipo de series que empecé con esta obra, es la relación de aspectos, ¿no? Esta obra y la que están allá arriba. Un poco es... Hoy en día la fotografía digital tiene muchos formatos de sensores. Que hay, dependiendo del tamaño del sensor, se tiene una palabra, es el full frame, o es el APS-C o formato medio, y cada uno tiene un formato, ¿no? Un tamaño. Y es un poco cómo se relaciona ese tamaño, esto es un full frame, relacionado con un cuadrado, que sería el formato medio de la pared, de la madera, ¿no? Entonces, es como ver cómo se relaciona la imagen con su contexto, con su entorno, con la beta de la madera. Este proyecto, en general, fue durante la pandemia, que solo podías visitar estos... Esto es tu entorno, esto es aquí al lado del pueblo, y un poco es hablar también que la artificialidad de este paisaje estaría en el pino, ¿no? Este pino no es autóctono, no es un pino real. Entonces, un poco como, de forma muy sutil, estamos hablando de un paisaje artificial, un paisaje, aunque parezca natural, ¿no? O sea, que no todo lo que parece es, ni todo lo que es parece. Siempre buscamos esas grietas de lectura, de narratividad, que para mí me parece muy interesante, ¿no? Ahí está la clave de las cosas, la sutileza. Creo que el arte es importante, no tenemos que irnos a cosas muy complejas, sino es lo que tenemos visto desde otro punto de vista. Pues última pieza colocada de la exposición y os esperamos a partir de este jueves en el Centro Cultural Merchor Zapata de Benicassim. Bueno, y aquí estamos en la sala escena de Benicassim porque dentro de muy pocas horas la artista valenciana María Ángeles Aguilera expone bajo la idea de lugar, relación, identidad e historia. Como veis, estamos entrando entre bambalinas y es que podemos ver ahora mismo el montaje de la exposición. Por eso hay algunas piezas que veréis que están ya montadas, pero otras están colocadas. Y es que esto es todo un proceso en el que el artista también tiene que reflexionar, jugar con la sala, ver hasta qué punto la sala dialoga con cada una de las piezas. Veis que además la propia exposición, la propia sala tiene diferentes alturas y ese juego creo que también forma parte un poco del amor por el arte. Vamos a ver si encontramos a María Ángeles Aguilera, que ya la veo allí distribuyendo alguna de las piezas y nos puede contar algunos claros de este proyecto. Todos estos ruidos son los ruidos normales del montaje, esto es normal. Es que este proyecto está dedicado o reflexiona sobre un lugar y no cualquier lugar, un lugar muy especial, muy conocido para todos los valencianos que es el mercado central de Valencia. Pero todo eso y más nos lo va a contar su protagonista. María Ángeles Aguilera, te he estudiado aquí en Fraganti, ponlo, colócalo, colócalo. Sí, estaba viendo esta de aquí, la última pieza de los dibujos que faltaba. Bueno, pues ahora sí, ahora tienes un minuto para nosotros. Sí, claro, por supuesto, Patricia. María Ángeles, nos gustaría, sobre todo somos un espectador vecino de Benicásim, un visitante que no tiene información previa sobre ti en este proyecto. ¿Cuáles serían las claves que le podrías decir para que pudieras esta exposición ser mucho más legible para un espectador? Pues bueno, principalmente esta exposición habla de un lugar en concreto que es el mercado central de Valencia y bueno, lo que hace es hablar un poco más que de la forma o de la parte arquitectónica, sino de la función que tiene esa arquitectura. No solo ahora, sino qué función ha tenido desde el inicio, desde el inicio de su construcción en la ciudad de Valencia y también qué función tiene un lugar así tan emblemático en las ciudades contemporáneas, en las ciudades de hoy, donde los grandes centros comerciales y toda la globalización se come un poco este tipo de comercio más local y más humano, donde se relacionan las personas, donde pueden establecerse ciertos vínculos que no se establecen en cualquier otro tipo de centro comercial. ¿Te parece que nos acompaña un poquito y por lo menos nos explicas por ejemplo estas piezas enormes que llaman la atención del espectador nada más entra, que todavía no están colgadas, pero que son protagonistas? ¿Por qué a esta serie le has dado tanto protagonismo? Bueno, pues esto es el resultado de unos pequeños dibujos que hice que están aquí colgados, que el concepto es coger una parte, o sea, la idea de collage de resaltar lo que a mi ojo resulta más interesante. Entonces lo aíslo, es una manera de coger la información visual más potente para mí. Lo aíslo, lo recorto y ya forma una nueva pieza. Y están hechas en acrílico sobre lienzo y tienen ausencia de color, porque también este lenguaje de blanco y negro del vestigio, de lo antiguo, me sugería un poco más trabajar solo con colores monocromáticos. Y bueno, es un poco el eje, lo principal. Cuando entras en la sala, yo tenía la idea de que se visualizaran estas cuatro piezas, únicamente esta pared, para que sea un poco el eje de lo que se va a ver aquí. Hablabas ahora del blanco y negro, pero el color también es protagonista, sobre todo en otras paredes. Acércate, por ejemplo, a esta serie que también tenemos aquí, ya por ahí maravita, para que nuestros compañeros la colgamos, donde también el propio montaje también es interesante. Pues esta es una serie en metacrilato, que es una técnica, bueno, bastante novedosa. Es una fotografía modificada, no es la fotografía original. En toda la foto que hago, luego hay una postproducción, es decir, cojo y juego a modo caleidoscópico con la imagen. Y como ya la propia arquitectura modernista del mercado es un entramado de hierros, de líneas que convergen entre sí, pues enfatizar un poquito ese, no sé, resaltar esa característica, ¿no?, por medio del montaje fotográfico. Entonces, fotografía de alta calidad y acrílico. Es foto y pintura, toda una mezcla de estas dos técnicas. Seguro, seguro que en casa les está buscando como a mí, como a mí ya me está buscando. Sí, porque aquí ya entra el color de lleno, ¿no? Ahí hay una ausencia de color, pero aquí ya me dejo llevar un poco por todo ese lenguaje. ¿Y yo a la terapica, supongo? Sí, no podía faltar, ¿no? Algo que ha sido tan importante en la construcción del propio mercado de fabricación propia. Se traía la piedra de estas piezas de aquí, de Buñol y de Alcalá de Chivert. Y, bueno, hubo, por la huelga general del XIX, hubo un parón tremendo y estuvo como seis años, casi ocho años en suspensión hasta que podía volver a traerse esta piedra por vía ferroviaria. Pero, claro, no es con las cosas como hoy en día las concebimos. Entonces, se ponían en huelga y no llegaba la piedra, aunque fuera de la propia provincia o de una provincia cercana. No llegaba y se paraba. Entonces, la cerámica es una parte muy importante y muy auténtica de la cerámica que se producía ahí mismo. Estos son unos óleos. Es un poco, cada obra tiene su lenguaje, una disciplina distinta. Bueno, yo de aquí no me voy sin que me cuentes cómo has llegado ya a romper un poco. Sí, desde luego, la ruptura ahí sí es más... Me fascina, me fascina y quiero que me las expliques. Pues mira, son las últimas. De hecho, un poco el proceso se puede seguir, es un hilo conductor y se ve lo que desemboca. Esto es lo último que he hecho. Hablando de este recorte, he acabado recortando el metacrilato con una forma poligonal con la que me sugiere la propia estructura, todo el entramado que hablábamos antes de la estructura arquitectónica del mercado. Entonces, he roto el formato, he roto también el soporte, no tiene soporte, es el propio metacrilato y toda la pintura que tiene detrás son dos colores fríos y uno cálido. Dos cálidos y uno frío para que tenga un equilibrio y nada, aquí me he dejado llevar con el tema del color y de... Bueno, es algo que estoy experimentando ahora y que me ha gustado mucho el resultado y es la primera vez que lo veo expuesto. es muy... Bueno, no se conformen con verlo a través de una pantalla, ¿por qué no? Vale, les aseguro que en directo es una pieza que dice muchísimo más, así que bueno, vamos a recomendar a todo el mundo que venga a ver tu exposición desde este jueves a las 7 de la tarde hasta, ¿te acuerdas de la fecha? Sí, creo que el último día de febrero, creo que el 30, 31... A ver, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, efectivamente la exposición estará hasta el 27 de febrero, así que no se la pierdan aquí en la sala escena del municipio de Vicacim con María Ángeles Aguilera y esa manera tan personal que tiene de ver el mercado central de Valencia. Bueno, y desde aquí es de la sala escena y mientras María Ángeles Aguilera sigue dando esos retoques a su exposición, vamos a escuchar un mensaje del artista Ana Beltrán que desde la ciudad de Castellón también nos quiere hacer una muy buena recomendación. Hola, buen día, ¿cómo estáis? Yo estoy casi en el Espai Obert Cultural de las Aules en la nueva exposición Desde el amor, como podéis ver. Y estoy casi con vosotros ahora para convidaros a venir. espero que pudeu tener un ratito, pasaros por aquí, hacer una paseada, ver la obra que estará hasta el 13 de marzo y tal vez también opinar, reflexionar una miqueta sobre ella y ver qué os parece. A más, si voleu darme feedback, siempre me gusta escuchar las opiniones de la gente, del público y todo eso. y a más a más, os quería informar que en esta exposición estaré preparando una serie de conferencias y cicles que seguro que son del vuestro interés. El día de 9 de febrer vendrán Marina Marroquí, Núria Coronado y Marina Vargas, que son tres dones estupendas que tenéis que buscar en internet para conocer la suya feina. Y también el día 5 de marzo vendrá Margarita de la Izpuru a hablaros una miqueta de arte y feminismo que seguro que os interesa, es una dona muy interesante y muy versada en el mundo de la arte. Y a más a más, ya para la cloenda de la exposición tendré una performance que haré yo y la estoy preparando con mucha cura y con mucho interés porque es la primera volta que hago una propuesta de este tipo y espero que os agrada mucho. Así que me hará mucha ilusión vernos aquí, espero que podáis pasar a vos y una abrazada muy fuerte. ¡Buen día! Buenas tardes, buenas tardes. Os acercáis aquí un poquito y hacemos un poquito de... y arropamos a Juan. Dos metros, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, familia y amigos. Creo que siempre es muy especial la inauguración de una exposición. Para mí siempre es un motivo especial y pienso que esa emoción es bonita compartirla porque si uno se queda solo no tiene ningún sentido. Así que en primer lugar mi agradecimiento es para vosotros. En segundo lugar, agradecerte Juan porque yo esta mañana te lo decía medio en broma, medio en serio y digo, claro, yo siempre te he visto a la sombra de Nona, siempre como tenía que ser porque ella era la protagonista, pero en esta ocasión es ella la que comparte tu alegría y en este caso eres tú. así que bueno, hoy Juan es el protagonista y agradecerte que hayas contado conmigo. Yo no soy ni muchísimo menos especialista en fotografía, pero de pintura sé algo y esta exposición tiene mucho de pictórico, esta mañana lo comentábamos tú y yo, comparte mucho. Antes de hablaros propiamente de la exposición, sobre todo para aquellos que no lo sepáis, creo que es importante saber de dónde viene todo esto y es que Juan soporta una cámara fotográfica desde los 12 años, allá por el año 57, antes de ayer, antes de ayer, antes de ayer por la tarde y eso significa que ese instrumento, ese aparato, esa tecnología la conoce muy bien. Él además siempre cuenta que aprendió de la mejor de una profesional en Barcelona, tuvo ocasión de practicar, de conocer todos los secretos y después de hecho se dedicó profesionalmente a la fotografía durante más de dos décadas. 20 años en los que todas las mujeres más hermosas de este país y de fuera pasaron por su cámara tanto en el diseño de producto como también de moda. De hecho, participó en diferentes revistas, en pases de moda y yo creo que se le hizo mucho el ojo. El mundo se perdió cuando era fotógrafo y es que el mundo comercial también debió ver que era especialmente talentoso. Así que, aunque tenía su carnet de fotógrafos desde el año 75, que eso era algo muy poco habitual, tres años después en el 78 prácticamente abandonaría por completo la fotografía para dedicarse a otro sector completamente distinto. Que también lo cuento porque veréis que luego tiene que ver con la exposición. En el 78 viaja de Vinarosa a Castellón, ya se instala en Castellón aunque viajará por medio mundo y empezará a focalizarse en el mundo comercial y abandona como os decía la fotografía hasta que llega algo así como una pandemia el COVID o suena un poco, ¿no? Bueno, pues imaginaros, nos quedamos encerrados y a uno les dio por cocinar, a otro hacer pan, coser y nuestro protagonista se acordó de que esa fotografía que prácticamente había abandonado porque el ritmo trepidante de su profesión después evidentemente la familia y demás pues le dejaron ya ni siquiera se convirtió en un hobby es que estaba olvidado. Desenvolvó esa cámara fotográfica y durante la pandemia fue un auténtico refugio a mí me hubiera encantado mirar por una ventanita como en un rinconcito me imagino en la terraza a Nona pintando sus muñecas y a ti colocándolos el bodegón la manzana y tal debía ser para veros debía ser para veros y bueno y os decía que en la pandemia él realizó más de 220 fotos 222 instantáneas donde parte de ellas gran parte de ellas está reflejada en esta exposición el hecho de que él llevara prácticamente 40 años sin hacer fotografía no creáis que estaba muy oxidado porque si empezáis a ver la exposición os daréis cuenta de que en parte hay unas reminiscencias clarísimas al producto al diseño del producto que él tanto fotografía y no solo fotografía sino que en su segunda etapa profesional él vendía y como buen vendedor a veces la imagen es muy potente él manejaría catálogos y demás es decir que de alguna manera nunca estuvo aislado si os giráis que nosotros estamos muy vistos y por ejemplo miramos ese huevo que sostiene un tenedor pues nos podemos imaginar ya una campaña publicitaria ¿verdad? un lema compre usted los huevos de casa Paquita pero lo mismo con otros objetos si os fijáis esa es una parte importante y luego hay una que es la que les decía más pictórica que es a mí la que más me llama la atención que son los bodegones unos bodegones además muy barrocos en el barroco siglos XVI XVII se llevaba eso del claro oscuro el claro oscuro había sido una técnica pictórica que pondría en marcha Caraballo pero que rápidamente se extendería de Italia España y Francia y el objetivo era buscar algo así como imagínense ustedes que es de noche yo conecto la cámara de mi móvil o el efecto de una lámpara o de una linterna en medio de la noche ¿qué pasaría? que sobre el objeto sobre el que incide la luz se verá muy luminoso pero después el resto ¿verdad? se quedará oscuro ese claro oscuro por eso se llama así o tenebrismo ese cambio de foco tan brutal o cambio de luces es lo que más atrae a Juan y es lo que van a poder ver sobre todo en las escenas que están dedicadas a los bodegones y que no nos engañemos cuando estábamos en plena pandemia y en plenas sobre todo en el momento más duro pues que es lo que había por casa ¿no? pues eso pues los objetos que había por casa porque no se podía salir a hacer fotos de paisajes así que esos bodegones de alguna manera están determinados por la propia pandemia pero también son un poco el pretexto para realizar unos estudios lumínicos que tienen mucho de pictórico y tú y lo comentamos esta mañana y es que es verdad ahí se concentra creo que hay un punto de unión muy fuerte entre la pintura y la fotografía a la hora de ese tratamiento tan barroco y luego un detalle que a mí especialmente me interesa que son los blancos él me decía que esta mañana que le interesa siempre le ha interesado mucho entonces también son técnicas fotográficas el blanco sobre blanco sobre todo lo encontraréis en algunas piezas que están más al fondo con un mantelito con el fondo blanco aquí también fijaros que detrás de nosotros también la transparencia del bote de cristal o esta que tengo aquí detrás ese blanco sobre blanco sobre todo las mujeres que somos más coquetas eso lo sabemos que los blancos no son todos iguales y si tú te pones un pantalón y una camiseta y un abrigo y no son del mismo blanco ¿verdad? esto es un blanco roto esto es un cremita esto es un no sé qué el juego de blancos es muy importante pictóricamente el blanco es un color uno de los colores más difíciles de pintar están todos en él efectivamente efectivamente las transparencias pienso en el greco por ejemplo el greco era un magnífico pintor de calidades y un magnífico pintor de blancos pero también Zurbarán y estos grandes maestros de la escuela andaluza también jugaban mucho con los blancos bueno pues fíjense porque el tratamiento de los blancos y las transparencias cuando digo transparencias me refiero a los cristales al vidrio a los reflejos eso es algo que se nota como un estudio muy concienzudo en cuanto a la parte técnica yo creo que tú has gozado te has divertido has vuelto a recordar un poco y además sin la presión profesional de decir bueno es que tengo que esta modelo tengo que entregar un catálogo sino que ha sido por placer por puro placer así que bueno fíjense yo les pido que miren las fotografías pues eso con un poquito de goce con el mismo goce con el que Juan lo ha hecho y un último detalle y es que si se fijan todas las fotografías miren lo mismo ¿a que sí? todas exactamente tienen la misma medida pero en realidad lo que tienen la misma medida es el marco pero en las fotografías no las hay horizontales verticales más pequeñas más apaisadas más grandes o sea según el passepartout esa pieza blanca que vamos a colocar en medio nos da la sensación ¿no? de que o va componiendo de tal manera que las fotografías en realidad cada una es distinta en cuanto a temática en cuanto a formato eso justifica el título como lo había dicho miscelánea pero por fuera siguen lo mismo eso delata por un lado la elegancia y eso delata que en el fondo Juan todavía todavía fotografías casi casi con esa mirada profesional ¿no? de decir no, no que todo quede perfecto que todo quede pulcro así que pese a que has disfrutado se nota se nota quién sabe si a lo mejor oye por qué no te podrías volver a dedicar ya de manera aficionada de manera aficionada pero de verdad que el mundo de la fotografía se ha perdido un gran profesional muchas gracias por volver a contar conmigo y disfrutar disfrutar de la experiencia no, porque todos son muy amigos familia y todos de alguna manera saben que las fotografías cuando he hecho algo les he ido a dar la lata a todos y con pareja uno decía oh papá ya la conmigo otros amigos me digo ¿tú qué opinas? bien, bien está muy bien y hay uno muy sufrido que ha sido y le digo pero mira ¿qué haces? pues mira estoy haciendo fotos por hacer fotos y esto es lo que pasa todos también lo han sufrido porque a veces han querido entrar yo estaba haciendo fotos y me espero estos nietos están aquí espera, espera que estoy a punto de disparar esto y si no se me va y tal o sea que todos hemos sufrido de alguna manera u otra el hecho de hacer unas fotografías o sea porque es un tema familiar y de amistades y es por eso que estamos aquí porque esto no tiene otra proyección más que el goce de uno particularmente su familia buenos y grandes amigos y unos siete a muchas gracias